Al cabo del año, miles de personas, de ciudadanos en este país que han trabajado como burros durante toda su vida ven como sus pensiones están congeladas o simplemente se han esfumado mientras los gestores, los dirigentes, siguen con sus privilegios corregidos y aumentados y si resulta que la prensa honrada como somos nosotros lo denunciamos, somos nosotros los hijos de puta nosotros estamos de parte de la verdad y de llamar las cosas por su nombre y si esos señores son unos corruptos y unos delincuentes nosotros tenemos la obligación de decirlo, de denunciarlo y en todo caso serán ellos los que tienen que defenderse porque ellos son los hijos de puta La verdad es que yo no sé si tanta locura es la herramienta adecuada para un cambio en este país pero sí sé que es la manifestación violenta de lo que el resto del país hemos estado opinando, diciendo durante mucho tiempo la metáfora de lo que podría haberse evitado si nos hubieran oído si nos hubieran hecho caso a lo mejor ahora es tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!